Voy a contarles también eso de si eran todos de nuevo ingreso o ya había estudiantes avanzados para tratar de dar este pequeño taller con las características necesarias. Y pues a los estudiantes de nuevo ingreso, bienvenidos. Yo estuve dando clases aún el semestre pasado, por el momento ya no daré clases, pero aquí estoy. Entonces, el taller que les voy a impartir es sobre mecánica. Déjenme escribirles primero cómo los temas a tratar de manera general durante esta semana. El primero sería hablar sobre conceptos de espacio y tiempo en la mecánica de Newton. ¿Quién es el tamaño de la letra? ¿Un poquito más grande? Un poquito más. Un poquito más, por favor. ¿Están en cerca? 50% más o menos. ¿Así o más? Sí. Un poquito más, por favor. Gracias. Entonces, este sería un primer tema que vamos a desarrollar hoy. Lo que seguiría hablarles mañana sería un poco sobre la ley de gravitación de Newton o ley de gravitación universal. y después vamos a desarrollar la relatividad general de Einstein. Y después vamos a desarrollar la relatividad general de Einstein. Y los últimos dos temas los quiero dejar o relacionar con los temas de investigación o el tema de investigación en el cual me desarrollo. Uno sería un tema que es básicamente el análisis sobre un artículo, sobre un paper, que se llama una aproximación newtoniana. Bueno, es una aproximación newtoniana al sector oscuro cosmológico. Y por último, el quinto tema que sería el viernes, vamos a desarrollar también un tema que es actual, que se llama teorías de gravedad modificada. Teorías de gravedad modificada y teorías alternativas. Bien, entonces, esto es básicamente lo que vamos a ver. Bueno, ahorita vamos a entender de qué trata el primer tema y conforme vayamos avanzando, vamos a entender hasta el último tema, que será lo que ocurra el viernes. Bien, entonces, primero, pues esto será algo muy breve, muy rápido. Y va a ser un recorrido tanto sobre las leyes de la mecánica de Newton, hasta esta parte de teorías de gravedad modificada y teorías alternativas. Y pasando por la parte de la teoría de Einstein, de la relatividad general, para entender estos últimos dos temas, el 4 y el 5. Bien, entonces, para comenzar, supongo que ya muchos, si no es que todos, la gran mayoría, han escuchado hablar del principio de la relatividad. Cuando uno escucha sobre ese principio, es común asociarlo al principio de la relatividad de Albert Einstein. Sin embargo, este es uno de los principios que es mucho más antiguo, bueno, más antiguo, y es fundamental dentro de la física contemporánea. Este está estrechamente relacionado a estos conceptos tanto de espacio y de tiempo, que es donde ocurren todos los fenómenos físicos que podemos estudiar. Pero este concepto, o este principio de la relatividad, viene desde Galileo. Bien, nos podemos remontar hacia mediados del siglo XVII, donde comenzó el desarrollo de la mecánica, como ciencia del movimiento de los cuerpos. Entonces, para comenzar, sabemos que la física es una ciencia, o era una ciencia experimental. Y esta ciencia experimental se dedicaba principalmente a establecer las relaciones empíricas entre las características cinemáticas y dinámicas de los cuerpos en movimiento, y de las fuerzas que actúan sobre las mismas. Bien. Bueno, en lo que funciona esto, pues les sigo platicando, ¿no? Sabemos que Newton formuló las tres leyes de la dinámica, tenemos la primera, segunda y tercera ley, que son la ley de Inésia, la ley que enunciamos como fuerza igual a masa por aceleración, y la ley de acción y reacción. Esas son las tres leyes de la dinámica, y aparte tenemos la ley de la gravitación universal. ¿Ok? Esto, Newton lo hizo como consecuencia de generalizar una enorme cantidad de datos experimentales que había hasta ese momento. Y hasta este punto, la mecánica de Newton constituye en sí misma una etapa en el desarrollo de los conceptos tanto del espacio y del tiempo. ¿Bien? Bueno, para empezar, las nociones de la geometría Euclidia también forman parte importante en este desarrollo de los conceptos, ya que en el pasado se utilizaba la geometría Euclidia para el estudio del espacio tridimensional, junto con la comprobación experimental y la comparación de sus predicciones con los experimentos y con los fenómenos observados. Entonces, un segundo. Ya no pueden ver la aplicación, ¿verdad? Gracias. 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 ver mi pantalla de nuevo. Entonces, lo que les dije es básicamente que la física como la conocemos es que es una ciencia experimental y que se dedica a establecer las relaciones empíricas entre las características cinemáticas y dinámicas de los cuerpos en movimiento. Además, tenemos la formulación de las tres leyes de la dinámica de Newton, más la ley de gravitación universal. Creo que todos hemos por lo menos oído escuchar sobre estas cuatro leyes. La primera, la ley de la inercia para cuando tenemos un movimiento rectilíneo uniforme de un cuerpo que no está en presencia de fuerzas externas o que la suma de sus fuerzas es igual a cero. La segunda es fuerza igual a masa por la aceleración. Y la tercera, la ley de acción y reacción y esta ley de gravitación universal que nos sirve para entender la interacción gravitacional entre cuerpos con masa. Entonces, para entender el concepto de espacio y de tiempo en la mecánica de Newton hay que analizar algo que se llama un grupo de transformación. Por el momento... Este concepto de un grupo de transformación... Entiendan como... Tengamos una cantidad, por ejemplo, tengo alguna variable, x, la posición, y yo quiero cambiar la posición a algún punto del espacio. Entonces, lo que hago es... A esa x inicial le puedo sumar un vector arbitrario o alguna distancia. Quieren verlo así, en una dimensión. Y entonces, a esa nueva distancia, a esa nueva ubicación, la llamo x'. ¿Ok? Yo puedo hacer eso con cualquier parámetro que se me ocurra en principio. Y entonces, por el momento, entiendan eso como una transformación. Bien. Lo que va a ocurrir con este concepto de transformación es que yo voy a partir de mis ecuaciones de movimiento y lo que va a ocurrir es que estas transformaciones, o este grupo de transformaciones, va a dejar invariante a mis ecuaciones de movimiento. Y lo que va a significar invariante es que va a tener la misma dependencia funcional por el momento de las coordenadas espaciales. Bien. Entonces, para que entremos un poco más en contexto, vamos a considerar las ecuaciones de Newton para un sistema de dos partículas. No sé si alguna vez en sus clases de física, antes de nuevo ingreso, en la prepa tuvieron la oportunidad de ver de alguna manera las ecuaciones de movimiento de alguna partícula, ya sea en reposo o en movimiento. Pero esto no es más que la segunda ley de Newton. Fuerzas igualan masa por aceleración. Está muy relacionado. Entonces, si nosotros pensamos en dos partículas y queremos sus ecuaciones de movimiento, lo que tengo que hacer es decir, la partícula 1, la 2, pues escribo la masa 1 por la aceleración, pero en términos del vector de posición, después van a ver esto, que la aceleración la puedo encontrar como la, en este caso la velocidad, como la primera derivada, y entonces la aceleración sería una segunda derivada de la posición con respecto al tiempo. Esto no es más que masa por aceleración como lo conocen. Bien, solo que es esta otra forma. Y esto es igual, por la posición tenemos que es igual a una fuerza que depende de la posición. Y esa dependencia de la posición, déjenme escribirla de esta manera, como el módulo entre la posición 2 y la posición 1. ¿Ok? Esto que observan aquí, ustedes simplemente entiéndanlo como una función, esta flechita acá arriba representa que es una cantidad vectorial, entonces esto es un vector, y ese vector depende de la distancia entre la posición 1 y la posición 2 de mis partículas. Bien. Y aquí necesito algo más. Para indicar también que esto del lado derecho es un vector, pues escribo R1 menos R2, simplemente una resta de dos vectores, eso da como resultado un nuevo vector entre el módulo o el valor absoluto de esa distancia. Es decir, el valor, el valor numérico. R1 menos R2. Esa sería la ecuación para la partícula 1. Y necesitamos una expresión similar para la partícula 2. Entonces simplemente escribo la masa asociada a la partícula 2 por la segunda derivada del vector de posición 2 con respecto al tiempo. Y eso de nuevo es igual a una función vectorial. Aquí es un signo negativo. Y la forma funcional es la misma. Depende de la distancia entre las dos partículas. Bien. Y esto se presenta igual que arriba. Bien. Entonces aquí cada una de estas R que aparecen en esta expresión, y todas las que aparecen además ahí, R1 y R2 indican el vector de posición de cada una de las partículas. M1 es la masa de la partícula 1 y M2 es la masa de la partícula 2. Bien. Estas cantidades que están como derivadas, segundas derivadas, no son más que la aceleración. En este caso es la aceleración para el objeto 1, ya que aquí tengo la etiqueta 1. Y aquí tengo la aceleración asociada al objeto 2, ya que aquí tengo la etiqueta para el objeto 2. Bien. Entonces estas son mis dos ecuaciones, tanto para la partícula 1 como para la partícula 2. Bien. Y esta función que les mencioné, esta F que aparece aquí, describe solamente el carácter de las fuerzas que actúan sobre los cuerpos. Ya sea la fuerza del cuerpo 1 sobre el cuerpo 2, o viceversa, la fuerza del cuerpo 2 sobre el cuerpo 1. Bien. Pero aquí aparece una función en general. Hasta ahorita no estamos hablando de una fuerza particular. Bueno. Pues podemos mencionar que existen dos fuerzas, bueno, dos funciones, de fuerzas particulares. Una está dada por la secundaria. Tenemos dos tipos de fuerzas. Tienen esa misma forma funcional, es decir, depende de la distancia entre los cuerpos. Y una la podemos escribir de esta manera. Esto intenta ser una gama. M2 entre la distancia entre los dos objetos al cuadrado. Si en algún momento ya vieron por allí la ecuación que describe la ley de la gravitación universal, pues, si recuerden, es algo de este estilo. Fuerza es igual a una g mayúscula, por más a 1, por más a 2, sobre el cuadrado. Es como usualmente aparece en los libros de texto de la prepa. Y esta es una forma diferente de escribirla, pero es exactamente lo mismo. Solamente aquí escribí a la constante de gravitación universal, simplemente como una constante arbitraria. Y listo, ¿no? Esto que tenemos aquí abajo es exactamente la distancia al cuadrado. Entonces, esa es una de las primeras formas particulares que puede ocupar, o puede tener esa F que aparece acá arriba. Y tenemos otra muy parecida. Si por allí también alguna vez trabajaron con resortes calculando fuerzas, pues, también se les hará parecida. La forma funcional es la misma, depende de la distancia entre los objetos, solo que aquí es otra constante, multiplicada por el valor de la distancia. Entonces, en este caso, esta constante nos está indicando un coeficiente de rigidez. ¿Ok? Y esas son una de las dos formas particulares que podemos darle a esta F que aparece acá. Bien. Si nosotros consideramos o llamamos a este conjunto de ecuaciones expresiones para la partícula 1 y la partícula 2, que sean mi conjunto 1, a partir de estas expresiones podemos deducir que son invariantes, es decir, que su forma funcional es la misma, respecto a las transformaciones, es decir, un cambio en alguno de los parámetros, en este caso de traslación del origen de coordenadas. Ahorita vamos a entender mucho mejor a qué se refiere esta parte. La transformación por el momento simplemente la entendieron como cambiar un parámetro por otro. ¿Ok? Entonces, precisamente, eso es lo que voy a hacer enseguida. Bien. Vamos a aplicar una transformación de la siguiente forma. Lo que voy a transformar va a ser, como mencioné, el origen de coordenadas, es decir, la posición. Mi posición, si quieren verla como original, es el vector de posición R, y yo lo puedo cambiar por un nuevo vector de posición que va a estar dado por esa R, más un vector que estoy llamando B, y que es un vector arbitral. ¿Ok? Eso es para la posición, y por el momento el tiempo lo dejo igual. Entonces, esta, a esta nueva cantidad la voy a llamar R', y el tiempo no cambia, pero también lo debo renombrar, es decir, D'. ¿Ok? Y este, este conjunto de expresiones, es mi transformación. ¿Ok? Lo vamos a llamar 2, y simplemente lo que hice fue cambiar a la distancia original, le sumé un vector arbitrario, y al tiempo lo dejé igual. Bien. Entonces, bajo estas transformaciones, lo que va a ocurrir, por ejemplo, con mi vector de posición asociado a la partícula 1, es decir, R1', va a ser igual a R1, más ese vector B. Y mi vector de posición R2', va a ser R2, más B. Bien. Entonces, a partir de aquí, yo lo que puedo ver, es que si hago la diferencia, de R1', menos R2', aquí lo puedo ver fácilmente, R1', menos R2', del lado izquierdo, me queda esta expresión, y cuando yo hago la diferencia, del lado derecho, pues me queda, R1', menos R2', y estas B's, al hacer la resta, se cancelan, por lo tanto, me queda, esto de aquí. Bien. Y esto de entrada, está implicando, que esta transformación, me deja invariante, la diferencia, de R1 y R2. Entonces, ya entendemos, lo que es una transformación, y a qué se refiere, que sea, invariante. Por el momento, entiéndanme eso, nada más. Bien. Más, tenemos, los sistemas. Igual, pueden intuir de ahí, del conjunto 2, qué pasaría, con, eh, con la derivada temporal. Por ejemplo, es decir, si yo tengo, que T es igual, a T', pues entonces, la derivada, con respecto al tiempo, debe ser igual, a la derivada, con respecto al tiempo, primado. Bien. por lo tanto, al aplicar, la transformación 2, mis ecuaciones de movimiento, para las partículas 1 y 2, estas que tengo aquí, este conjunto 1, cuando yo aplico, aplico esta transformación 2, mis ecuaciones de movimiento, van a quedar, de la siguiente forma. La ecuación, para la partícula 1, pues me queda, M1, por, la segunda derivada, la segunda derivada, del vector, de posición, R1, prima, con respecto, al tiempo, primado, y esto es igual, a esta F, que depende, de la distancia, entre los dos cuerpos, y bueno, estos deben ser, R1 primada, R2 primada, y acá también, R1 primado, menos, R2 primado, entre el módulo, de esta diferencia, que no es más que la distancia. Bien, entonces, si se dan cuenta, para empezar, la primera ecuación, tiene exactamente, la misma forma, la misma dependencia, en la posición, y lo mismo va a ocurrir, para la ecuación asociada, a la partícula 2. Profesor. Sí. Este, en la ecuación de la primera, este, particular, no, utiliza vector, la fuerza. Oh, sí, es muy cierto. Bien. Listo. Ok. Bien. Entonces, eso pasa, además, aquí hay un signo, negativo. Bien. y la forma funcional, es la misma, depende de la distancia, y son coordenadas primadas, es decir, mi coordenada transformada, dividida entre la distancia. Ok. Esto, supongo que también ya lo han visto, pero esto que encierro, la diferencia entre estas dos líneas verticales, usualmente se usa como el valor absoluto, supongo que lo han visto así, el valor absoluto de x, y eso lo que me arroja es el valor numérico. Entonces, por eso, esa r2 menos r1, entre esas líneas verticales, indica simplemente la distancia. Bien. Entonces, mis dos ecuaciones quedaron prácticamente iguales, en cuanto a la dependencia en las coordenadas, y habiendo hecho el cambio, de mis coordenadas transformadas, es decir, r1, r2 prima, y el tiempo también primo. Bien. Llamemos a esto, un conjunto de ecuaciones 3. Si nosotros comparamos este conjunto 3, con el conjunto 1, lo que observamos es que son funcionalmente iguales. Bien. Respecto a las coordenadas, y es por eso que decimos que, ante una transformación, que en este caso fue una traslación de las coordenadas, las ecuaciones de movimiento de dos partículas, quedan invariantes. ¿Ok? Entonces, a grandes rasgos, eso es el concepto de invariancia de forma, por el momento. ¿Sí? Hasta aquí tienen alguna pregunta. Nada. Ok. Bien. Y lo mismo va a ocurrir, si ahora lo que yo hago, el valor de la velocidad. ¿Ok? Si recuerdan, en sus últimos, no recuerdo si en un último curso de cálculo o de física de la prepa, por allí vieron, alguna vez o me escucharon, que la velocidad se calcula como la derivada de la posición, formalmente del vector de posición. Entonces, la velocidad, esto igual lo van a repasar en su primer curso de física, la velocidad es igual a la derivada temporal, si yo tengo mis dos partículas, pues, tomo la diferencia, y aquí estoy calculando la velocidad relativa de los cuerpos. Por definición, esta es la velocidad. Si se dan cuenta, aquí estoy tomando R1, R2, y el tiempo sin esa prima, es decir, mis coordenadas originales, pero esto va a ser igual, a la derivada, con respecto al tiempo primado, de la diferencia de mis vectores primados. Y esto, por definición, pues es la velocidad relativa primada. ¿Ok? Entonces, también lo que está ocurriendo, es que la velocidad, queda invariante, ante estas transformaciones, tanto de las coordenadas espaciales, como de la temporal. ¿Ok? Que si recuerdan la temporal, simplemente la tomé como igual, y simplemente la renombré. ¿Ok? Pero también puede, también ocurre lo mismo, si yo cambio a mi componente, o al valor de mi coordenada temporal, por uno diferente. Bien. Entonces, de esto, podemos entender, o podemos resumir, el sentido físico, lo que es la transformación, de coordenadas. En este caso. Resumir. El sentido físico. del conjunto 2. Si recuerdan, el conjunto 2, es esto de aquí. Es decir, mi transformación. ¿Ok? Bien. Entonces, voy a tener, dos, dos conclusiones, o dos interpretaciones, de esa, de ese conjunto de transformaciones. Y la primera, es que la descripción, de un fenómeno mecánico, no depende, de la elección, del origen, de coordenadas. ¿Ok? La descripción, de un fenómeno mecánico, no depende, de la elección, del origen, de coordenadas. Es decir, que si yo tengo, por ejemplo, ustedes realizan, un experimento, en algún punto, del espacio. Y ustedes pueden realizar, el mismo experimento, en cualquier otro punto, del espacio. Y entonces, la descripción, mecánica de ese fenómeno, va a ser, la misma. No va a depender, de la posición, en la que se encuentren. ¿Ok? De manera, muy resumida, y muy breve. Una segunda, interpretación, de estas, transformaciones, es que si nosotros, eh, es algo parecido a esto. Si nosotros, trasladamos, un fenómeno mecánico dado, a otro punto, desplazado, respecto al primer, eh, al primer punto original, ese desplazamiento, estaría dado, por ese vector B, que tenemos aquí. A eso se refiere, con un desplazamiento. Si yo hago, ese desplazamiento, entonces, en ese nuevo punto, en ese nuevo punto, denominado, R', este fenómeno, va a transcurrir, de manera, análoga. ¿Ok? ¿Ok? Una traslación, de coordenadas, por el momento, espacial, del fenómeno, no cambiará, el fenómeno físico. No cambiará, el fenómeno físico. No cambiará, no cambiará, ¿Qué es el fenómeno físico? ¿Qué es el fenómeno físico? En el espacio no existen puntos privilegiados. Más adelante van a ver o van a escuchar el concepto de que el espacio es homogéneo. ¿Ok? Entonces esto es precisamente a esta transformación de una traslación del origen espacial o a un cambio en el tiempo también. Bien, entonces algo interesante que podemos concluir de esto es que el espacio es homogéneo. Es decir, no existen puntos privilegiados. Bien, creo que el tiempo se va a acabar. Entonces déjenme resumir de manera rápida lo que sea. En un segundo lugar, las transformaciones, esas que vimos, las transformaciones 2, las podemos hacer cambiar de tal forma que ahora el tiempo sea el que yo le haga una modificación. Ahora, T' es igual a T más un cierto valor arbitrario A y dejo a mis coordenadas espaciales sin cambio y simplemente renombro a R'. Bien, pues lo que va a hacer esta nueva transformación de nuevo es que, por ejemplo, mi derivada temporal va a seguir igual. Es decir, la derivada con respecto al tiempo va a ser igual a la derivada con respecto al tiempo primado. Bien, y esto lo que va a implicar es que un mismo proceso mecánico ocurra con distintas condiciones iniciales. ¿Ok? Es decir, si yo tengo un fenómeno físico y cambio las condiciones iniciales en un punto o en otro, pues este va a transcurrir del mismo modo independientemente del instante en que comienza a desarrollarse. Es decir, independientemente de esta transformación del tiempo. Bien. Además, a partir de esto también podemos inferir la invariancia de las ecuaciones de movimiento, esas que tienen M1 y M2, con respecto, en este caso, a una rotación de un sistema de coordenadas con un ángulo arbitrario. ¿Ok? Digo esto de rotación de un ángulo arbitrario, se ve un poco diferente, podría parecer un poco más complicado a lo anterior, pero lo único que muestra es que el espacio es isótropo, y eso es el segundo concepto relacionado al espacio. ¿Ok? Que el espacio es isótropo. Y lo que quiere decir que sea isótropo es que en el espacio no hay direcciones especiales. ¿Ok? Lo homogéneo quiere decir que no existen puntos privilegiados. Y el concepto de isótropo quiere decir que no existen direcciones privilegiadas. Gracias, general. Listo. Ok. ¿Hay preguntas? ¿Tienen preguntas, Pablo? Bueno, parece que por el día de hoy no habrá preguntas, pero bueno, probablemente mañana, ¿verdad? Gracias, Gerardo. Entonces, nos vemos mañana. Ok, listo. Gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.